Hasta el día de ayer ya van 79.900 ciudadanos que han pagado su control vehicular. Comparado contra el año pasado, llevamos un 19% más. Y eso ya... Esto es por lo que habíamos comentado en otras entrevistas, la atención, la modificación que hemos hecho. Entonces va caminando todo muy bien. Como les comento, hasta el día de ayer son 65 millones que llevamos recaudados por este concepto. Entonces seguiremos atendiendo a los ciudadanos como se merecen. Al promedio es 20% más de ciudadanos que han acudido. Entonces eso es por todas las facilidades que se les han dado, la modernidad que hay. Y eso se refleja en la... Y la confianza de los ciudadanos en esta administración. Por ley tenemos que requerir a los ciudadanos que no cumplen con el pago de este concepto. Entonces invitarlos, como ya van casi los 79.000 ciudadanos, que acudan, que tienen todas las facilidades para que estemos al corriente. La normatividad es muy clara y tú tienes que tener por seguridad, debes de estar en tus placas, debe de estar al corriente. Es decir, puede haber alguna placa que tienen 8 o 10 años con ello y a lo mejor ya la vendieron dos o tres veces y nomás se hicieron los endosos. Se necesita revisar que correspondan de acuerdo a los ciudadanos. Los cumplidos pues tienen un 10% más un 2% si pagan con tarjeta de débito. Y para los incumplidos pierden ese beneficio, se les va a invitar con un requerimiento para que nos pongamos al corriente de acuerdo a sus posibilidades que tengan de los recursos. Se está revisando también hay convenios, por ejemplo, en la pensión municipal. Hay gente que ya hubo accidente y pérdida total de los vehículos. Se está pidiendo a las autoridades correspondientes para que ya nosotros demos de baja administrativa esa parte de las placas. O sea, si ya la verdad no se usa, pues regularizarlo. En esa etapa estamos ahorita monitoreando toda la gente que no ha hecho el cumplimiento de la renovación de la placa. Gracias.